para ti cuáles son los mejores tacos de matamoros los tacos a donde me recomiendo y cuando menos tacos donde me mandas para 14 chuleto no sé así está bueno es mi idea está bien lo que te gusta pues sí oye qué opinas del al azar como como la lleva no pues dicen que bien va pues bajando bien la mujer tú como lo ves pues está bien vean menos bueno más de papá y por las cosas que pasan más pero está bien y se lanza por otra cosa tú la apoyas o no votarías por ella pues sí porque no no la regó a como algunos la riega para ti con los mejores tacos de matamoros pero cuáles 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 a dónde me manda qué negocio si le digo ya recomiendo unos tacos hay aquí donde están las tortas pero no sé cómo se llama no se piden ustedes delitos al azar pues no 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 tengo ninguna opinión que dar como lo que a mí no me ha beneficiado pero tampoco me afecta lo digo neutral y también me gustan también no ni ni bien ni mal y si se lanza por otra cosa votarían por ella o no yo la verdad soy priista si no no está la verdad se votaría yo votaría por cualquier candidato que sea del partido pero obvio también viendo el currículum que tuvieran de trabajo de la persona ha estado cambiando esto yo lo estaba viendo yo aquí esto es fuera de partido nos vamos contando por la administración actual pero usted qué opina de eso la gente ya está votando usted vota por el partido por el candidato por el candidato a veces por el partido y a veces por el candidato por la ideología que tiene ha dado pero también el candidato pero si te tomando en cuenta el candidato porque del 100% cuánto porcentaje candidato cuánto porcentaje partido a veces es obvio que es mitad de mitad 50 y 50 porque si no hay un balance no hay nada bien hecho cuáles son para usted los mejores tacos de matamoros los tacos si son tacos de bistec y cuáles me recomiendas si me dices si te digo a dónde me a dónde me mandas cuál es la cual es voy cuál me recomiendas a comer tacos de kiote eso dónde están esos los tacos de kiote eso no cualquiera te los hace es una cosa así más especial verdad si yo te es de cabeza de cabeza de toro así es donde los hacen aquí los hacen matamoros no sí señor si quiere aquí venden tacos de pastor tacos de trompo tacos de cordero y de kiote si alguno no 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 es este es trompo porque el equipo es el de abajo de la piña de kiote es que es de cabeza de toro hay de cabeza de burro pero tienes que limpiar no yo creo que es algo muy especial ya yo creo que los partidos accionistas necesitamos necesitamos personas que se hagan este actualizar a una acción usted usted qué opina de que tiene yo no tengo opinión yo no le pregunto a la gente así es usted qué piensa del partido este del partido nacional de de leti el partido accionista nacional de la cámara o yo ni opino a favor ni en contra yo nada más dejo que le pregunto a la gente ya que ellos me digan para no influir en la respuesta porque si yo me pongo opinar oye no pues te digo que eres es mala o es buena o ya yo influiría en la respuesta de la gente los mejores tacos de matamoros cuáles mejores tacos de matamoros son las taqueras cuáles tan buenos marcelo marcelo son buenos y están ricos y están ricos pregunta número 2 qué opinas del salazar pues qué puedo opinar si no sé no somos de aquí de matamoros tratamos de no escuchar nos da miedo y no venemos oye eso sí bien cierto verdad hay gente que ya tiene años que no viene para matamoros exacto yo venía más seguido cada fin de semana ahorita ya ya casi no pues agarrando cosas para una piñata una piñata la necesidad de cruzar el río el puente el charco sí sí oye pero que díganle a la gente de eeuu que tampoco no exagere porque hay mucha gente bien exagerada bueno antes tengo amigos exagerados que no vieron yo le hice a mis hermanos que no exagerarán tanto pero ahorita sé que tienen mucha precaución pero si se puede venir claro si se puede venir pero es la suerte de uno en la suerte de uno la verdad en la suerte de uno al que le toca vengase está bien padre vengase a comer taquitos para los chicos son los mejores tacos de matamoros no sabe decirlo pues son los mejores tacos de matamoros no sabe decirle no comentar cosas que no oye qué opinan del ex al azar es una presidencia que ha ayudado mucho siempre se ha ayudado en mis hijos en los de las escuelas sí tu amiga qué opinas de eso pues yo no tengo hijos en la escuela pero también en las despensas para la gente votarías por ella se lanza para otra cosa o qué sí tú las que tacos de matamoros pero cuáles los que venden en donde en san francisco así se llaman en la taquería en san francisco oye qué opinas del ex al azar pues que es buena buena presidenta como una presentación porque es buena porque ayuda a todos tú seguirías votando por ella se lanza para otra cosa sí una preguntita rápida no ahorita no ándele ya para acabar no pues le recomiendo yo no los mejores tacos serán va pero esa fonda y bond están ahí en la 10 y guerrero así llenas porque llenas o qué así es así es la fonda y bond es la más recomendada aquí en el centro porque porque sirven donde lo mejor bien servido bien servido y sobre todo la atención al cliente así así es alimentos servidos con absoluta higiene y servidos con rapidez no he ido te voy a ir te lo recomiendo qué opinas de leti salazar leti salazar pues es una alcaldesa que ha venido a hacer cambios aquí matamoros este pues ahorita con eso de los matrimonios colectivos es algo muy importante que nos está dando bastante prioridad a las personas que que verdad que no no podemos tener la economía bien para una boda verdad entonces ahorita está muy bien eso tuvo tareas por ellas se lanza para otra cosa o qué claro que sí porque no sí así es y tu amigo callado sí un poco aquí dándole chance al cuáles son los tacos más te gustan a ti pues no sé mucho de tacos verdad pero me gustan un poquito más este digamos hamburguesas eres más hambúrguer exacto y de la alcaldesa qué opinas pues mira yo tengo poco tiempo verdad radicando acá pero sí he escuchado que este que ha hecho varios cambios especialmente en lo que es la seguridad verdad y este pues ahora sí que yo pienso que porque no verdad darle alguna otra oportunidad para un voto o algo para los que con los mejores tacos de matamoros hey hey bien pues los de viste no 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 pero cuáles yo le digo oye recomienden menos tacos a donde me manda de lo mando no sé no sé no sé cómo se van los de por aquí yo voy uno de por aquí pero no sé cómo se llaman están buenos también ricos de que viste de tripa de pastor de todos y pavas tor de todos oye y usted qué opina letiz al azar qué opina letiz al azar que ya muy buen gobierno votaría otra vez por ella se lanza para otra cosa o qué sí sí porque nos ha ayudado mucho sí en qué o qué pues nos ha ayudado mucho con despensa calzado no sé si vuelve a votar por ella si viva tamaulipas altiva y heroica pues ahorita de momento no no he ido a unos así recientes pero los últimos tacos que fuiste cuáles fueron pues ahorita acabo de ir a los que están aquí en la aquí aquí en el centro sí oye qué opinas de letiz al azar de su administración y todo lo que pasa en la ciudad pues yo veo todo bien hasta ahorita es que yo soy de valle hermoso y qué has escuchado de acá pues todo está más limpio más organizado lo que he visto son los parques todo más limpio más más organizado y todo más organizado y todavía valle hermoso es la ciudad de las tres mentiras o ya no pues ahí está muy triste sí qué es eso de que no es ciudad ni es valle ni está hermoso pues no sé siempre dicen eso pero pues allá vivimos como quiera ¿cuáles son los mejores tacos de Batamoros para ti? chale que tengo que contestar pues lo que tú quieras tú dime cuáles son los mejores tacos para ti los de la San Francisco ¿no? ¿con los buenos? oye tú qué opinas de letiz al azar ¿qué? no, no, no a favor o en contra o bien o mal hay dos cosas de las que no se deben de hablar religión y política ¿qué religión eres? ¿qué religión eres? ¿y a qué partido le vas? no, no, no pues le voy a el Necaxa gracias 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 gracias